Música y teatro es lo que ofrece el IMAE para esta semana, comenzando con un concierto de la Orquesta de Córdoba el jueves día 7, a partir de las 8 de la noche. Corresponde al concierto de abono número 3, bajo el título de clásicos Manom Tropo, que tendrá de protagonista al violinista y director Alessandre Da Costa. Se escucharán piezas de Vitali, Mozart y Haydn. Música Para el viernes día 8 y el sábado día 9, el Gran Teatro acogerá la representación de la obra teatral. La Alponcia, de Luis Luque, inspirada en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Con Lolita Flores de protagonista absoluta, la obra recoge las intervenciones del personaje, que es la criada de Bernarda Alba y sus hijas, y las convierte en reflexiones y soliloquios sobre esta familia, dialogando con fantasmas y sombras. Música La función del día 8 es accesible y comenzará a las 8 de la noche, y la del sábado será a las 7 de la tarde. Música Para el domingo día 10, al mediodía, el Teatro Góngora ofrece la obra a la maestra de la compañía Anita Maravillas y Portal 71. Dentro del ciclo vamos al teatro de Butaca Familiar. En esta obra de títeres se rescata la imagen de aquellas educadoras de la República, que surgieron como apasionadas maestras con la idea de que el derecho a la educación hace que la sociedad sea mucho mejor. Música 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 Música